El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia no es una representación de la gobernadora. Es un ámbito, yo creo que esto que ha sucedido en los últimos años de protestar en el ministerio porque el ministro daba las respuestas de parte de la gobernadora, es lo que ha contribuido también a romper un poco la paz social, ya que hemos dejado a los trabajadores sin un ámbito donde buscar el diálogo, el consejo, el consenso y que se los atienda. El ministerio tiene que ser un ámbito donde se represente, donde se le dé lugar a ambas partes y no sea un ministro político que esté dando definiciones políticas sobre los conflictos. El ministro se tiene que obtener, tiene que dar definiciones administrativas de los conflictos porque él tiene que buscar el consenso y el diálogo y después en definitiva es el que resuelve. Esa es su política, haciendo un juego de palabras, su política es despolitizar el ministerio. Exactamente, eso es lo que yo voy a tratar de hacer, es mi desafío, ya se lo he transmitido a secretario, a subsecretario, a los directores, tienen que tener un director de trabajo, tiene que tener la jerarquía, la profesionalidad y merecerse el respeto que hasta ahora habían perdido. Yo creo que la consigna de la gobernadora es tener un diálogo permanente con todos, no romper el diálogo nunca porque ella lucha por Ibrega, por la paz social, lo dijo en la campaña, lo dijo después que ganó las elecciones y lo quiere implementar ahora. Entonces ella no tiene problema en atender a quien sea siempre que su tiempo lo disponga y si no serán sus ministros. Por ejemplo, mañana en Ushuaia, a la tarde tenemos una reunión de una mesa de diálogo con ATE, por ejemplo. Ella les ha ofrecido a ATE, fuera de los ámbitos de paritarias y demás, tener mesas de diálogo, donde van los ministros, donde me encargó a mí la coordinación de la misma, como una especie de una persona que va a escuchar a las dos partes y después va a consensuar con ella y yo creo que eso es muy positivo. Es una idea muy buena que ha tenido Rosana porque hay cosas que se pueden hablar en paritaria y no se pueden hablar en paritaria y las vamos a hablar en esa mesa de diálogo. Todo sindicato que quiera tener una mesa de diálogo no tiene más que solicitarlo.